Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica, yo soy Héctor Acosta, como todos los días, acá se va a enterar de la información más importante que andan haciendo los famosos a lo largo y ancho de este mundo. Vamos a iniciar con Jennifer López que está celebrando con todo lo alto su cumpleaños número 49, mire que hasta ha hecho fiestas en la playa con sus familiares y ahí hemos notado que tiene una figura espectacular, no me creen, pues mírenlo. Sin duda la última foto que Jennifer López compartió en su cuenta de Instagram refleja a la perfección el aspecto juvenil que sigue luciendo la diva del Bronx, en la imagen aparece posando en bikini presumiendo sus abdominales, la actual situación en mi cumpleaños escribió junto a la publicación para ilustrar la tónica de estos días, obviamente sus fanáticos deliraron con el cuerpazo que mostró la diva, donde sus abdominales serán la envidia de muchos y de muchas. Y bueno tal parece que Kanye West está al borde de otra crisis, imagínense que ha sido hospitalizado una semana después del aniversario de la muerte de su madre. Resulta de que Kanye fue hospitalizado por una enfermedad parecida a la gripe, sin embargo según un sitio en internet su esposa Kim Kardashian no está aguantando ninguno de sus comportamientos inestables. Según allegados cada vez que surge algo que hace que Kanye reflexione sobre la muerte de su mamá se pone raro y Kim simplemente está harta de eso, medios aseguran que la crisis podría presentarse en cualquier momento. Bueno y ayer todos nos dimos cuenta de la terrible noticia de que Demi Lovato había sido hospitalizada por estar supuestamente con una sobredosis de droga, pues hoy supuestos allegados a la familia han dicho de que la cantante va a entrar directamente a una clínica de rehabilitación. Demi de 25 años con toda seguridad se va a registrar en un centro de tratamiento luego de que fuera llevada al hospital ayer por una supuesta sobredosis de heroína. Asistentes de la cantante hicieron una llamada al 911 en pánico para salvar la vida desesperadamente de la cantante y la persona que llamó le dijo a la operadora que estaba inconsciente. Además se han dado detalles de lo sucedido como el hecho de que todo ocurrió durante una fiesta en la casa de ella y que fue abandonada por todos sus invitados dejándola sola con sus asistentes. La familia asegura que lo sucedido nada tiene que ver con las drogas. A ver en qué termino. Bueno qué terrible lo que le ha pasado Demi Lovato esperemos de que logre sobreponerse de esta crisis que yo creo que muchos famosos les ha pasado. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que siempre visiten las barberías de rufias que tienen cuatro supursales, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza. Ahí visítelos tienen una amplia gama de servicios para que usted vaya y lo atiendan como rey. Yo soy Héctor Acosta hasta acá con los espectáculos y nos vemos hasta la próxima. Chau!